A partir de este momento estamos apoyando a los dos proyectos finalistas, tanto Kibus como Smartlog, para que realicen su vídeo pitch, ese vídeo que tendrán que subir a la plataforma de Agorais y con la que tendrán que impactar al jurado internacional. Desde España, desde Beito en Iberia, vamos a apoyar las candidaturas españolas y esperamos de todo corazón que uno de los proyectos sea el ganador y acuda a las fegas. Muchísimas gracias.